Un amigo de la casa, vamos. En realidad en la casa de mi mamá, estoy muy entusiasmada porque estoy esperando a Angelito. Angelito lo conocimos cuando fueron los productores a grabar a Rosario del Tala. Él es uno de los pacientes más que hay en el Hospital San Roque. Y lo conocimos y nos encariñamos mucho con él y él es fanático de Showmatch. Y la verdad nos dieron muchas ganas de volver a traerlo a Buenos Aires. Su gran sueño es conocer la cancha de boca. Así que hoy le vamos a cumplir ese sueño, lo vamos a hacer pasar un muy lindo día. Y bueno, yo lo traje acá casi de sorpresa. Solo le mandé una camiseta de boca de regalo y le dije que la otra mitad de la sorpresa sería en Buenos Aires. Así que se va a venir, me imagino que con mucha expectativa. Así que bueno, lo estamos esperando. Quédense ahí. Angel, mirá lo que te mandó Rocío de Buenos Aires. Mirá. A ver qué me mandó. Mirá lo que te mandó una carta, mirá lo que dice. Querido Angelito, ¿cómo estás? ¿Sorprendido? La semana pasada cuando fuiste al programa junto con la gente del Hospital de Rosario del Tala, me emocioné mucho. Así que le pedí a la producción que me ayudara para poder mandarte este regalo. Pero eso no es todo. Si te animás, tengo otra sorpresita más para darte. Una que ni te imaginás. Pero para saber cuál es, vas a tener que venir hasta Buenos Aires. Así que en la puerta hay un auto que te va a traer hasta donde estoy esperándote. Te mando muchos besos y nos vemos prontito. Tu amiga Rocío Giraudí. ¿Te gusta Angelito? Sí. ¿Estás contento? ¿Nos vamos a Buenos Aires? Sí. ¿Sí? Sí. Que tengo la ropa... ¿La ropa preparada tenés? Va a venir a Buenos Aires Angelito. Van a ver lo que va a hacer acá. Angelito tuvo una enfermedad, o tiene mejor dicho, una enfermedad congénita, un problema de su nacimiento. Es una facomelia. Pero en realidad es un niño que, desde el punto de vista de su estado intelectual y de su estado emocional, es un niño que se ha ganado el corazón de la gente acá en el pueblo, porque todo el mundo lo conoce y por donde él va todos lo saludan. No va a un colegio diferencial, sino con lo normal. Está aprendiendo, va a los grados, los amiguitos lo comprenden. Seguramente va a ser un hombre de bien el día de mañana. Gracias por este cinto de Lalo que me mandaste. No saben lo que es este chico, es una dulzuela. ¡Al fin llegaste! ¡Sí! ¡Te estaba esperando! ¡Venga, pasen! ¿Qué es el día de la camiseta, eh? Pensé que tenía que quedar enorme. No sabe lo que le viene ahora. Te quiero yo y yo a ti. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Yo te doy. Los acá le digan, mi nena también, me encanta, me encanta la canción. Bueno, ¿nos vamos? Sí. Dale. ¿A dónde va? ¿A dónde llegamos? En la cancha de... de Boca. ¿Seguro? Sí. ¡Vamos, vamos! Bueno, estamos llegando a la cancha de Boca, gracias a Dios. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola, Angelito. Por el rato. Por el rato. Hermoso. ¿Cómo andás? Todos los jugadores. ¿Tienes de Boca? ¿Eh? Rey de Boca. No lo puede creer, mira. ¿Qué libro sabes si tú me dijiste? 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 Chocá los cinco. Chocá los cinco, ¿qué decís? Chocá los cinco. ¡Chocá los cinco, esa! Ahí va. Hola, campeón. Hola. ¿Cómo te va? Mil gracias a todo el plantel de Boca, la verdad. Divinos todos, ¿eh? Una onda, mirá. Pablito Mouches. ¿Qué es? Cupro. Martín, un dulce también, ¿eh? ¿Cómo va bien? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? ¿Quién es, Angelito? ¿Quién es? ¡Panel! ¡Panel! Voy a chocarle los cinco. Obvio, me lo dijiste todo el día que le vas a pedir eso. Ahí está. ¡Los cinco! Ahí estamos. Chau. ¿Y dónde estás? En la cancha. ¿Te gusta? No soy larguero. ¿Yo soy larguero? ¡Dale! ¡Ufí! ¡Genio! ¡Eh! ¡No me puedes! ¡Venga, Matita! ¡Venga, Matita! ¡Venga, Matita! ¡Venga, Matita! Mirá, mirá, mirá cómo te saludan todos. Mirá. ¡Mirá, Leo! ¡Venga, Matita! ¡Venga, Matita! Mirá lo que te trajeron Mirá, tenés las firmas de todos Mirá José Veraldi, que divino Un gran directivo de Boca y una gran persona Un gran amigota Tiene todas las firmas de todos los jugadores Eso es el final Acordate, acordate bien Acordate, acordate, te dice Gracias a los hijos que me cajita esta cancha Que conviste mi sueño Gracias, señoras y señores Ahí sale Boca ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡A la una, dos, tres!